Música Hace poco, en una cena familiar, debatimos sobre el aborto y en un momento, después de estar un rato bastante largo intercambiando ideas y posturas entre los que estábamos sentados en la mesa yo digo, el problema es que no se hace nada Esto me dejó pensando y después de un tiempo me hizo darme cuenta que era algo que me molestaba, algo que me incomodaba en el resto Ahora bien, ¿por qué no se hace nada? Simple, si a mí no me importa, si a mí no me interesa la situación que está atravesando el otro hago oídos sordos y punto Acá es cuando se me viene en la cabeza la cantidad de problemáticos sociales que siguen siendo tabú por el simple hecho de que aquellas personas con el poder de cambiarlas no les importan Tomemos el ejemplo de las enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad Esas enfermedades que son capaces de trabarnos a hacer un millón de cosas que son capaces de trabar a una persona y destruirle literalmente la vida siempre son minimizadas e ignoradas ¿Pero por qué se ignoran y minimizan? ¿Por qué la mayoría de la gente no es capaz de ponerse en el lugar de la persona que está pasando por una situación así y pensar o intentar entender cómo y por qué? Sinceramente creo que la desinformación tiene muchísimo que ver porque si no tenemos por lo menos una base de conocimiento sobre algo ¿Cómo vamos a pretender entenderlo? Es así como pienso en las personas o más bien instituciones encargadas de informar a la población sobre estos temas y muchísimos más son quienes más oídos sordos hacen Como ejemplo de esto tengo una situación que me contó mi amiga Lucía sobre Santiago del Colegio en el cual hubo dos intentos de suicidio y a pesar de que sí la escuela sí mostró su apoyo hacia las familias en ningún momento intentó concientizar o tratar el tema o por lo menos intentar contener a los alumnos que han vivido esta situación desde el lado de afuera Otros factores que creo que tienen un lugar importantísimo en el hecho de no interesarse en la situación del otro y que creo que se pueden ver claramente en la foto son el propio egoísmo e individualismo que una persona tiene que no le permite ver más allá de sus ideas y conveniencias o situaciones Junto con esto viene la comodidad que una persona tiene en una realidad que tampoco le permite ver más allá o quizás sí, quizás sí puede ver más allá pero de todas formas esta persona sabe que al aceptar que una realidad es injusta también estaría aceptando que es necesario cambiarla y al aceptar querer cambiarla perdería esta comodidad por lo que es simplemente preferible ignorarla y punto Un ejemplo claro de esto y perdón por traer un tema tan polémico actualmente es el reyeso de los hombres hacia el feminismo ¿Por qué esa constante necesidad de tratar a las feministas como locas histéricas, extremistas y muchísimas cosas peores? ¿Por qué no son capaces de ponerse en su lugar por lo menos por un segundo e intentar entender qué dicen y por qué lo dicen? Simple Ellos no pasan por estas cosas Ellos están cómodos en esta realidad porque no son ellos los que salen en la calle con el miedo de ser denigrados, insultados, acosados o miles de cosas peores La empatía no se trata solamente de conocer una situación y tener un accionar que yo creo conveniente Por el contrario, creo que la empatía se trata de molestia y de incomodidad Se trata de ver una situación ver más allá de un problema analizarlo y encontrar la raíz de este problema Y una vez que la tengo enfrente decidir si quiero hacer algo o no De todas formas, como dije sigo sosteniendo que la información tiene muchísimo que ver porque ninguno de nosotros puede mirar a otra persona con una mirada empática si no entendemos cómo y por qué Volviendo al principio de la charla mi pregunta clave fue ¿Por qué no se hace nada? Y a pesar de haber nombrado diferentes razones para esto siento que todavía no encontré una respuesta que me brinde satisfacción suficiente Quizás porque no entiendo cómo una persona no puede interesarse en los temas que traté anteriormente y muchos otros más Quizás porque personalmente no puedo evitar ponerme a mí misma en lugar del otro y siempre intentar entender el cómo y el por qué Quizás nunca encuentre una respuesta a esta pregunta y solamente voy a encontrar razones que justifiquen, entre comillas el hacer nada Pero lo que sí sé y tengo muy bien claro es que la falta de empatía conciencia y contención provocan que la gente no pueda avanzar provoquen que los problemas sean cada vez más grandes y provocan que aquella persona que está en situación de vulnerabilidad tenga cada vez menos posibilidades de salir Muchas gracias Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.